experiencias que suman para una crianza positiva un espacio para mamás y papás que desean vivir en positivo bienvenidos a una nueva entrega de este nuevo podcast donde hablamos de diversos y diferentes temas en educación a través de artículos ensayos e invitados especiales antes de comenzar quiero contarte algo para ti que te gusta este tipo de contenido te recuerdo que lo puedes consultar en instagram a la cuenta arroba cuentos punto julie en youtube arroba julieta garcía nava o bien si tienes en mente algún tema que deseas desarrollemos juntos escríbeme a la cuenta de correo electrónico julie gn4u arroba gmail.com soy julieta garcía nava tu guía en experiencias que suman para una crianza positiva para vivir en positivo seis estrategias para conseguir una comunicación asertiva con nuestros adolescentes la comunicación es sin duda el mayor desafío con el que nos encontramos las familias que tenemos hijos adolescentes una ardua tarea repleta de retos diarios que en muchas ocasiones nos hace sentir inseguros y vulnerables tener una mala comunicación con nuestros hijos nos genera impotencia culpabilidad y mucha frustración no es fácil hablar con alguien que te contesta con monosílabos que muestra poco interés por compartir lo que pasa o escuchar lo que quieres explicar que se muestra lejano irreverente irascible e impulsivo que modula mal sus emociones y manifiesta muchas dificultades para hacer frente a la frustración y a la crítica no es fácil acompañar a alguien que se muestra rebelde provocador y egoísta que te trata con furia cambia constantemente de humor y busca con torpeza su lugar en la familia y en el mundo que te hace sentir como si de repente tu vida y la suya ya se han desconectado una etapa del desarrollo vertiginoso en la que en muy poco tiempo se producen muchos cambios físicos psicológicos y sociales un periodo de desarraigo de máxima fragilidad y exploración de límites la adolescencia marca el comienzo de la búsqueda de la propia identidad del sentido de la vida y la reafirmación de la individualidad en muchas ocasiones hablamos a nuestros hijos alzando la voz sin sentido maximizando situaciones con poca importancia actuando sin coherencia entre lo que decimos y acabamos haciendo a menudo nos dedicamos a evaluar en vez de escuchar con atención y aconsejar en lugar de comprender los adolescentes necesitan a su lado adultos presentes y receptivos abiertos al diálogo que les digan a diario que les quieren sin condición que les escuchen les reconozcan y les brinden apoyo y tranquilidad que tanto necesita que les acompañen a veces sin palabras con empatía respeto y grandes dosis de comprensión padres que entiendan que necesitan tiempo y espacio para aprender alas para volar libertad para expresar lo que sienten o necesitan sin temor a ser juzgados que validen emociones desde la serenidad y el cariño que se muestren serenos que comprendan que muchas de sus conductas están asociadas a la fragilidad de la etapa familias de buen humor y con mucho sentido común que cultiven espacios seguros que acompañen con calma las frustraciones los errores y enfados que les hagan sentir útiles y con arraigo comprendidos y protegidos conseguir una comunicación asertiva con nuestros hijos adolescentes debería ser un objetivo prioritario a nuestro acompañamiento una comunicación que posibilita expresar nuestras necesidades ideas o sentimientos de una manera empática y respetuosa sin imponer nuestras decisiones con un pensamiento adulto que logren que nuestros hijos expresen todo aquello que sientan o que les inquieta sin miedo a sentirse juzgados a que podamos compartirlo con terceras personas reaccionemos de manera desproporcionada ante sus confidencias o los etiquetemos por los errores que cometen olvidando todo lo que hacen bien nuestros hijos necesitan sentirse respetados reconocidos y escuchados la comunicación es fundamental para nuestros hijos y esto permite que se desarrollen y crezcan en un ambiente en donde predomine la libertad de expresión la confianza y la participación una buena comunicación facilita el desarrollo de una mentalidad positiva colaborativa y resiliente una adecuada comunicación familiar supondrá un mayor bienestar psicosocial de nuestros hijos y contribuirá muy positivamente a la formación de un autoconcepto y autoestima que necesita nuestro hijo 1. estando presentes y disponibles buscando espacios diarios para hablar sin prisa para compartir todo aquello que necesitan o les preocupa mostrando interés por lo que les gusta y dejando que tomen sus propias decisiones 2 comprendiendo la adolescencia y la metamorfosis de sus cambios aceptándolos tal y como son apreciando los esfuerzos y todo lo que hacen bien estableciendo expectativas acertadas 3 hablando con ganas de entendernos sin interrogatorios ironías o tonos acusatorios o comparaciones con un lenguaje lleno de respeto y afectividad sin reproches ni etiquetas que coartan o ridiculicen aprendiendo a responder en vez de reaccionar 4 aprendiendo a preguntar a escuchar asertivamente respetando qué sienten opinen o piensen diferente a nosotros abriendo conversaciones bidireccionales eliminando los gritos y los juicios que tanto dañan el vínculo recordando que todo comunica nuestras palabras nuestros gestos nuestras miradas nuestros silencios y hasta nuestro tono de voz 5 convirtiéndonos en el mejor ejemplo comunicativo que pueden tener enseñándoles a solucionar los conflictos desde la empatía y la comprensión siendo muy conscientes de nuestras emociones y estados de ánimo controlando nuestra ira buscando tiempo para serenarnos ante las desavenencias y pidiendo disculpas cuando nos equivoquemos 6 repitiéndoles a diario que estamos a su lado de forma incondicional estableciendo lazos íntimos y auténticos compartiendo con ellos todo aquello que sentimos que nos gusta o nos ilusiona ofreciéndoles que realizar actividades juntos puede fortalecer nuestra relación la adolescencia sin duda es la etapa educativa en la que nuestros hijos necesitan de nosotros de nuestra mejor versión recordemos siempre que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender escuchamos para contestar hagamos de la comunicación la mejor herramienta educativa para educarles del amor y el entendimiento llegamos al final del podcast de hoy en crianza positiva viviendo en positivo y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte y recuerda si el contenido te agradó y te ha ayudado en algo no te lo quedes compártelo con quien consideres le servirá de apoyo ayúdame a pasar la voz y motivar a otras personas a sumarse y a vivir en positivo así expandimos nuestra energía juntos recuerda seguirnos en las redes sociales para que visualices y escuches material similar gracias gracias hoy y siempre por ser parte de este proyecto cianza positiva viviendo en positivo es un podcast de la cuenta de instagram arroba cuentos punto yuli producción guión y voz julieta garcía nava redes sociales instagram cuentos punto yuli youtube julieta garcía nava alguna vez soñe o puedes escribirnos al correo electrónico julie g n 4 u arroba gmail punto com gracias público e invitados por hacer esto posible soy julieta garcía nava muchas gracias por escuchar